El cerebro rectiliano Veamos el cerebro rectiliano. Es la zona más antigua del sistema nervioso. Está compuesto por distintas partes. El cerebelo es la región más activa del cerebro y, por ello, el responsable del equilibrio, de la coordinación, de la postura y de la propiciación, es decir, de la percepción inconsciente del movimiento, de la orientación espacial y de los movimientos y de la posición corporal. También coordina los movimientos y almacena recuerdos y comportamientos innatos. Esta estructura se caracteriza por sus pliegues y arrugas que le dan una apariencia distinta al resto. Su tamaño es grande en comparación con otras regiones cerebrales y es la región más densa de la materia gris del cerebro. Más de la mitad de las neuronas que componen el cerebro humano se encuentran en el cerebelo y, además, es de las pocas áreas del mismo en el que las células siguen reproduciéndose después del nacimiento. Si el número medio de conexiones por neurona es de unas 40.000, en el cerebelo las neuronas establecen entre 100.000 y 1.000.000 de conexiones. Es interesante destacar que estudios recientes señalan que las neuronas del cerebelo son las células nerviosas con el mayor número de conexiones de todo el cerebro. Dos ejemplos de ellas serían la conexión con el lóbulo frontal responsable de la planificación intencionada y las conexiones con algunas estructuras límbicas responsables de conductas emocionales complejas. Asimismo, esta elevada intercomunicación permite que el cerebelo controle muchas funciones sin tener que activar la percepción consciente. Ello da explicación de algunas de las decisiones que nos salen del corazón y que de forma racional parecen no tener mucho sentido. En efecto, esto sucede porque la información que procesamos a una velocidad consciente va a una velocidad más lenta que la que resolvemos a nivel inconsciente y por eso parece que tomamos la decisión con el corazón y no con la razón. Ay, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Esto es. En el cerebelo, donde ciertos tipos de acciones y de respuestas sencillas se aprenden, coordinan, memorizan y almacenan. El proceso es sencillo. Cuando un directivo aprende una habilidad, ésta termina quedando grabada en el cerebelo y es a partir de entonces cuando la puede realizar de forma automática sin que intervenga casi el pensamiento consciente. Las actitudes innatas, las reacciones emocionales, los actos repetidos, los hábitos, las conductas condicionadas, los reflejos inconscientes y las habilidades que hemos llegado a dominar están todas conectadas y memorizadas en el cerebelo. Estos datos son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de interactuar con el equipo de trabajo. El directivo debe tener siempre conciencia de la influencia que tiene su conducta sobre el aprendizaje de sus colaboradores. Los errores o aciertos que cometa se quedarán grabados en el cerebelo de los mismos y luego se verán reflejados en sus respuestas y actitudes. Por ejemplo, si la forma de dirigirse del coordinador del grupo a sus subordinados es mediante gritos, seguramente éstos se relacionarán con él y de la misma manera, sin darse cuenta, el propio ejecutivo habrá contribuido a crear un ambiente negativo en su equipo. Otra de las partes del sistema reptiliano es la médula espinal. Es el principal responsable de las funciones básicas de control y mantenimiento del ritmo cardíaco y la respiración, así como de regular los distintos niveles de sueño y vigilia. Actúa como un conector que lleva los impulsos del cerebro hacia otras regiones del cuerpo y viceversa. Transmite mensajes del cuerpo de vuelta al cerebro. Otra estructura son los ganglios basales. Están relacionados con el control del movimiento y otras acciones rutinarias. Asocian pensamientos y sentimientos con acciones físicas. Para imaginar cómo funcionan los ganglios basales, pongamos un ejemplo. Rubén es un directivo de una empresa de servicios. A primeros de diciembre tuvo una reunión para cerrar una operación muy importante con Carlos, otro empresario de una estación de esquí en Candanchú. Además, debía hacerlo antes de que acabara el año y tenía un problema. No sabía esquiar. Y Carlos le había invitado para pasar unos días de vacaciones para practicar este deporte y así cerrar el trato. Por lo tanto, a Rubén no le quedó más remedio que aprender a esquiar rápidamente, por lo que se apuntó a un curso intensivo. Cuando estaba aprendiendo a esquiar una actividad que requiere movimientos musculares, al principio tenía que pensar constantemente en lo que estaba haciendo. Cada vez que practicaba, reforzaba circuitos neuronales de su cerebro que transmitían a su cuerpo las órdenes relacionadas con el equilibrio, la coordinación, etc. Después de muchas repeticiones, estos circuitos neuronales se establecieron de una manera fija y los movimientos de coordinación de piernas y brazos y los relacionados con el equilibrio, se convirtieron en automáticos. Así, después de 20 días de curso acelerado de esquí, Rubén no solo logró sellar una buena operación para su empresa, sino que además disfrutó mucho de su estancia en Candachú esquiando. Sus ganglios basales, en conjunción con su cerebelo, tomaron el control de esos movimientos automáticos. Mientras esquiaba, estos recibían la información sensorial del entorno a través de los centros corticales superiores y estos daban las órdenes para movilizar a los músculos y organizar todos sus actos. Sus ganglios basales asociaban sus pensamientos y sensaciones con sus acciones físicas, facilitando sus movimientos motores finos e impedían que su cuerpo realizara movimientos aleatorios e involuntarios. Además de este papel, también le permitieron controlar sus impulsos y ansiedad, colaborando en los sentimientos de placer. Conocer y tener en cuenta cómo funcionan nuestros ganglios basales tiene una aplicación importante en los directivos a la hora de dirigir y coordinar equipos, especialmente si son nuevos o con un nuevo personal, porque aprenden las tareas rutinarias asociadas a las emociones. Los ganglios basales actúan de forma parecida al diferencial de una caja de fusibles. Cuando se les somete a demasiada presión, desconectan el circuito principal del cuerpo y se produce un apagón general momentáneo, es decir, colapsan la capacidad de reacción del sujeto. Estas situaciones se dan, por ejemplo, cuando un directivo se ve atrapado con muchas tareas a realizar y no logra poner orden de prioridades a la ejecución de las mismas. O por ejemplo, cuando un subordinado grita a su jefe y le asusta. O cuando le ponen evidencia delante de todo el equipo y se siente avergonzado e intimidado. O sencillamente, ante la mirada de una atractiva compañera. Al igual que algunos coches que tienen el ralentín mucho más alto que otros, hay personas que tienen los ganglios basales hiperactivos y tienden a sentirse a menudo nerviosos y preocupados. Examinan continuamente su entorno sin una causa justificada para anticipar posibles riesgos y prepararse para un hipotético peligro. En estas ocasiones, lo que está sucediendo es que sus ganglios basales actúan en un nivel de actividad más alto. Aunque no lo bastante para desconectar el circuito principal y colapsarse. En consecuencia, las personas que presentan estas capacidades se angustian ante la más mínima situación de estrés en su vida. Otra aplicación del funcionamiento de los ganglios basales nos permite entender a las personas emprendedoras. Según nos sugieren las más recientes exploraciones funcionales del cerebro, los ganglios basales de las mismas funcionan a una velocidad más alta que en el resto. Este incremento de actividad provoca la transformación de pensamientos y emociones en acciones inmediatas, que de no producirse esta liberación de energía, produciría una sobrecarga en sus ganglios basales. La capacidad extraordinaria del emprendedor consiste precisamente en esa canalización de energía hacia un fin productivo, mientras que en el resto de las personas surge una reacción nerviosa. Un buen ejemplo de esto es cuando estamos en una reunión y nos encontramos con la típica persona sentada frente a nosotros que no deja de mover la pierna de arriba a abajo y la actividad de sus ganglios basales está ligeramente incrementada y está descargando su energía nerviosa. Podemos concluir diciendo que el cerebro rectiliano basa sus respuestas en la información que conoce de nosotros. Este cerebro primitivo es el responsable de la información que penetra a nivel no consciente y toma un papel activo en las decisiones relacionadas con una buena adaptación al medio. Es el encargado de mantener un equilibrio biológico sin que nosotros tengamos que ocuparnos de cómo funciona nuestro organismo y a su vez controla bastantes de nuestras reacciones y conductas. Para resumir, podemos decir que es el responsable de gestionar nuestros instintos. Se encuentra en el tallo cerebral, se encarga de autorregular el organismo y cumple la función de supervivencia. Es territorial y se encarga solamente del presente. No reacciona en los sentimientos ni al conocimiento.